El movimiento Ciudadano tiene ya mucho tiempo que me ha estado invitando, no es que yo llegue a quitar el espacio a nadie, al contrario, han sido muchas las invitaciones de 2021 directamente y en esta legislatura igual, hubo el acercamiento desde el principio de la legislatura, hubo la invitación, incluso la propia compañera Teresa públicamente expresó en general en una reunión el hecho de que le gustaría que yo abandonara la causa de movimiento Ciudadano en general. El candidato, simple y sencillamente no había tomado yo la decisión, cuando la tomo sí siento como que se comoda un poco, pero también podemos decir hasta este momento, no hay ningún candidato todavía, sí acepté la invitación, estoy trabajando con ellos, con movimiento Ciudadano, pero no soy candidato todavía, creo que hablan malos hechos que mil palabras, no es fácil en estos tiempos tan fuertes en Morena, por el elegir, por el diputado, no es fácil ganar tres diputaciones por el voto Ciudadano, entonces hay un trabajo ahí realizado desde mucho tiempo como persona.